¡Me encantan los pasteles! Bienvenidos a Viciosos Anónimos, el espacio donde podemos compartir nuestros vicios más profundos y apoyarnos entre todos para que no nos sintamos solos. Recuerden que esta sesión es completamente privada y secreta. Todo lo que aquí se diga, aquí se queda. Veo muchas caras nuevas. ¿Alguno quiere ser el primero en pasar? ¿Quién quiere ser el primero? ¡Vamos! ¿Quién se anima? ¿Quién dijo yo? Por favor, amigo, un aplauso para él. Compañeros, les comparto que llevo seis meses, tres semanas, cuatro días, siete horas y veintidós minutos sin tomar una sola copa de alcohol. ¡Este sí es un buen momento para brindar! Bien. ¡Siguiente amigo que quiera compartir! Hola. Pues yo les quiero decir que les soy infiel a mi esposa cada vez que puedo. ¿Alguien más que quiera compartir? Por supuesto, el espacio es tuyo. ¡Vamos! Hola. Pues yo sí les vengo manejando lo que es la confesión. Y pues soy ladrón profesional, ¿no? Pero mi vicio va a ser robar carteras. ¡Te lleva! ¿Alguien más? ¡Me encantan los pasteles! Hace meses que ya no soy adicto al café. Me gustan los casados. Muy bien. ¡Gracias a todos por compartir! ¡Hoy ha sido una gran sesión! Oiga. ¿Y usted para cuándo? ¿Yo? ¡Sí! ¿Cuál es tu vicio? ¿Mi vicio? ¡Que comparta! 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 Bueno, bueno, ya. La verdad es que... La verdad es que soy bien chismoso y estoy transmitiendo todo por Facebook Live ¿Qué? ¡Selfie!